LARGARON EL PREMIO GOL DE PLACA Sale rápidamente hacia la delantera el número 9, Mixtalita, pequeña ventaja, solo el número 1, Luna Luminosa que empareja y pasa a comandar, cerca lo viene haciendo el número 5, Gloria Virgen. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 1, Luna Luminosa, medio cuerpo de ventaja, solo el 5, Gloria Virgen, se viene arrimando abierta el número 9, Mixtalita, la cuarta posición para el 12, Dreaming Dance, más abierta corre el número 15, Ila York, mitad de codo sin variantes. Con el número 1, Luna Luminosa en la vanguardia, mantiene un cuerpo de ventaja, solo el 9, Mixtalita, dos cuerpos lo viene haciendo el 5, Gloria Virgen, más abierta viene avanzando el 12, Dreaming Dance, gana terreno abierto el número 15, Ila York, ganando terreno desde el fondo lo viene haciendo el 16, Dancing Online, las competidoras delante última, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1, Luna Luminosa en la vanguardia, mantiene dos cuerpos de ventaja, solo el 9, Mixtalita, por dentro carga el número 5, Gloria Virgen, en larga trapezada el 16, Dancing Online, más abierta, va resueltamente, busca la vanguardia, el número 11, Starlight Sail, última 250 metros de carrera abierta, pasa a comandar el 11, saca ventaja, solo el 16, en larga trapezada lo viene haciendo el 7, 100 metros finales. La del principito, corre firma en la vanguardia, se va a imponer el 11, Starlight Sail, con apreciable ventaja sobre el 7, Milenaria Trick, y cruzaron el disco.